Hola y bienvenidos a tu pase, después de 6 años resucita la querida Copa Kirin, la cual es un tradicional torneo internacional amistoso entre selecciones, por Sudamérica, Perú es el papá, 3 participaciones, 3 trofeos, aunque cabe destacar que en las 3 oportunidades tuvimos que compartir la gloria debido a la igualdad en el puntaje, en la edición 2022, Chile, Japón, Túnez y Ghana serán los participantes. El cuadro de la estrella solitaria regresa al torneo después de 13 años, su última incursión fue en el 2009, aquí bajo la dirección técnica de Loco Bielsa, cayeron goleos en el debut y terminaron sus campeones detrás de Japón, quien obviamente siempre participa y está a 4 copitas de igualar las 14 estrellas del Real Madrid. Con las ilusiones renovadas y esperando poder jugar el Mundial del 2026, el Toto Berisso lanzó su primera lista de convocados, en donde al parecer realizó cirugía mayor. Destacan los nombres del defensa categoría 2002, Nayer Mesatou Sepúlveda, nacido en Bélgica de madre chilena y padre marroquí. Ha participado en las selecciones sub-18 de Chile y sub-19 de Bélgica. Por ahora, de la generación dorada, solo queda el Pit Bulgari Medel, quien curiosamente es el único sobreviviente de aquel equipo que participó en la Copa Kirin 2009. El histórico arquero Claudio Bravo fue dejado de lado por decisión técnica. Ojo al dato, el Toto Berisso era el asistente técnico de la Roja durante el periodo de Loco Bielsa. La gira asiática no empezó de la mejor manera. El 6 de junio cayeron derrotados por 2-0 frente a Corea del Sur. Cuatro días más tarde harán su estreno frente a Túnez en la Copa Kirin. En muy poco tiempo, la selección chilena podría disputar hasta 3 encuentros amistosos con países mundialistas. Y obviamente, si hablamos en términos de preparación, esto es excelente para iniciar un nuevo sueño. En resumen, considero que jugar este tipo de amistosos en formato de torneo es un poco más provechoso, ya que de alguna manera se toma más en serio. Lo que me llama la atención es ver que durante muchos años este torneo fue, digamos que el premio consuelo para los peruanos, ya que estábamos lejos y era casi impensado participar en una Copa del Mundo. Así que la Copa Kirin generaba cierta expectativa en nuestro país, era cubierta por la prensa y cuando la ganamos, digamos que todos nos sentíamos contentos porque Perú nunca ganaba. Ahora, ver a Chile en esta situación es como sentir que de alguna manera algo ha cambiado, ¿no? Ahora son ellos los que necesitan de este tipo de torneos para fogearse, porque hay que ser sinceros, los japoneses son recontra vivos. Ellos quieren rivales marqueteros de Comebol, pero que no sean tan peligrosos y se lleven el torneo. Por eso, de preferencia, eligen países no mundialistas. Y para ti, ¿cómo le irá Chile en la Copa Kirin? Si te gustó el video, regálame un like. Si deseas apoyar al canal, puedes hacerte miembro desde 3 soles, unirte al grupo de Discord, seguirme en mi cuenta de Instagram, Autopase20, y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo, nos vemos pronto. ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¡Verdad!